Y esta noche de nuevo les invitamos a cenar, sí, porque a nosotros nos encanta invitarles a ustedes a cenar. La propuesta para esta cena nos la dan en Tembleque, celebran las jornadas quijotescas y habrá más de un manjar. Raquel, a ver, ¿por dónde vamos a empezar esa cena? Buenas noches. Buenas noches, pues por un restaurante que está justo en esta maravillosa, peculiar y pintoresca plaza de Tembleque, que es del siglo XVII y os la quería enseñar por lo maravillosa que es. ¿Saben qué fue plaza de toros? Pues aquí hubo corridas, hubo festejos taurinos hasta 1987. Ya ven los dos pisos con corredores y soportales donde estaba el público para verlo. También ha sido el centro de vida del pueblo. Muchas ventas hubo en esta plaza de Tembleque. En una de ellas vamos a cenar esta noche. Se la acabamos ahora porque conmemoran el paso del Quijote por este pueblo con el buen comer. Gracias Raquel, qué sitio más bonito. Enseguida volveremos. Ya nos vamos a ir a cenar. ¿Y dónde lo hacemos? En Tembleque. Pues sí, ya saben, allí celebran sus jornadas quijotescas. Nosotros vamos a empezar por el mesón venta de tiembles y vamos de nuevo con nuestra compañera Raquel para preguntarle qué es eso que nos van a preparar, Raquel. Pues una receta que a mí me ha llamado mucho la atención tiene la parte de tradicional y la innovación. María, te paso este queso. Es queso manchego porque tienes que freírlo. Ese queso frito. ¿Y con qué lo va a acompañar? Pues con una receta que todos conocemos. En Castilla-La Mancha es un plato muy típico. El morteruelo. ¿Y cómo se elabora el morteruelo? Pues con carne de caza, también de cerdo. Del cerdo cogemos el hígado y se espesa con pan, de manera que queda como un paté. Mientras que María acaba esta receta tradicional, nos reunimos ahora con Alfonso, que le tenemos en la plancha, porque aquí también son especialistas en las carnes. Vamos a preparar una entraña de ternera a la sal. Va acompañada con un churri-churri, que es la salsa, y sale, la verdad, muy buena. Vamos a preparar. Me deseando estoy de que la pases a la plancha a fuego fuerte, ojo. Mientras que él prepara la plancha, vamos a enseñar esta pieza de carne por aquí. Esta es la entraña, es una pieza de carne que va pegada a la costilla de la vaca y lleva una piel muy dura. ¿Qué hemos hecho con la piel? Pues quitarla. Y lo que nos queda es una carne muy fugosa. La verdad es que es poco conocido aquí en España. Se suele pedir sobre todo a lo mejor para carne picada. Pero en otros países es tan deliciosa que es muy valorada, muy cotizada por el jugo que tiene. Sobre todo en Argentina. Además, la carne esta, lo que no hay que hacer es pasarla mucha para que quede el jugo dentro. No la sangre, como dice la gente, sino el jugo. La sangre la da el animal cuando muere. Lo que queda siempre es el jugo. Entonces, ya veréis ahora, se queda muy bien. Además, se queda con una textura bastante buena. Sale muy durita, muy bien. Y además de esa entraña, pues vemos aquí las costillas. Las costillas de cerdo, típica de toda la vida de matanza. ¿Y el chumichurri, Raquel? Se hace con el adobo de toda la vida de matanza y luego se hace al horno a baja temperatura. ¿A ti te gusta, Raquel? Sí, pero quiero saber si es casero y cómo lo hace él. Las costillas de chumichurri. El chumichurri lleva, pues mira, lleva pimienta molida, orégano, ajo, comino molido, un poco de, perdón, se me ha ido, vinagre, aceite, sal y... Tiene que estar deliciosa. Si queda algo va a ser el secreto para que vengamos aquí a probarla porque sí que la hace él. Yo he dicho que no decía ese nombre y camino me sale. Sí, muy chumichurri, muy buen chumichurri. Pues eso, que luego con esta carne... Se acompaña también con patatas y con la carne roja, sobre todo las carnes rojas. Trabajamos mucho el buey y demás y se acompaña con el camino. Le vamos dando la vuelta porque yo ya me lo quiero llevar a la mesa en nada porque estamos viendo algunas de las recetas del menú cervantino que celebran aquí las jornadas cervantinas hasta el 25 de marzo. Pueden probarlos. Dicen que al mediodía, pero Alfonso, si vienes por la noche también te lo hace. Yo ya tengo el queso frito, el queso frito con morteruelo. Y tú, si quieres, me acompañas con la costilla. Vale. Nos lo vamos a llevar y ahí dejamos mientras que se hace la entraña, María, te dejamos la entraña para que tú la acabes. Porque nos espera mucho más. Estamos en una antigua venta. Yo contaba al comenzar el programa que la plaza estaba rodeada toda de ventas y es muy curiosa la historia que a mí me la contó en su día Alfonso. ¿Por qué se llama este pueblo tembleque? Vámonos por aquí, Alfonso, conmigo. Pues porque aquí había muchas ventas por el paso del ferrocarril. Hacía mucha gente parada y qué es lo que pasaba. Es un paso obligado a Andalucía y venían los guerreros a cambiar de tiro y también a coger biérez. Entonces había balanes de salamedas. Dicen que hasta la famosa batalla con los ingleses no quitaron los árboles. Luego ya se nos desaparecieron todos y se acaban y nos atracaban. Los que hacían aquí parada temblaban porque los atracaban. De ahí, venta de tiembles, tembleque. Y aquí este menú para que nadie tiembleque. Lo que aprendemos, Raquel. ¿Has visto qué curioso? Sí. Pues mira, ahora lo que vamos a cenar o a comer si venimos aquí. Este pisto con huevo frito. Sí. La ensalada. La ensalada, que es una ensalada de escarola que lleva mango, lleva cítrico de limón embolchonado y perdiz, escabechada. El bacalao en tempura. Bacalao en tempura, para mí es extraordinario. Siempre la mancha se ha derroticado del bacalao porque eran los productos que se podían traer ya que venían ensalados y las truchas que eran de río. Y que diremos que es que además Alfonso tiene pescadería propia aquí pegada al restaurante, así que pescado fresco es su especialidad. Y el marisco, estas costillas que hemos visto, el morteruelo con queso frito, las entrañas me están esperando en cocina y de postre el arroz con leche. No digan que no apetece, pues ya saben que pueden venir a Tembleca a probarlo. Pero ahora seguimos conociendo las propuestas gastronómicas de Tembleca para celebrar sus jornadas quijotescas. Qué bueno, estaba todo lo que nos ha mostrado Raquel, pero esta vez nos vamos a ir a otro restaurante, al Mirador de la Mancha. Así que Raquel, ¿con qué nos van a sorprender ahí? Pues, fíjate, lo primero que me ha llamado mucho la atención y aunque no forma parte del menú, quería que lo vieses. ¿Habéis visto qué pedazo de tortilla? Esto es típico aquí, me dicen que sí, asienten una tortilla con nada más y nada menos que 30 huevos que van ahí. Pero como digo, eso no es parte del menú. El menú nos lo empiezan a cocinar aquí en cocina, nos está esperando Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer esta noche tignao, uno de los platos del menú cervantino. ¿Y qué es esto del tignao? Pues bacalao ensalazón con diferentes verduras y aquí lo tenemos. Un plato manchego, ¿verdad? Sí, más bien típico de la parte de la real. ¿Y vamos a empezar a hacerlo? Sí, vamos a meterlo en el horno. Vamos a mostrar estos ingredientes porque vemos cómo hecha dos patatas, el ajo por un lado, pimiento rojo por otro, el tomate que pone él y la cebolla. Le echamos un poquito de aceite. Le va a echar un poquito de aceite y digo yo, lo hemos cambiado a este recipiente porque así, sin más, me hay que hacerle más. No hay que pelar ni nada, Raquel. Tened en cuenta que esto se hacía típicamente, se hacía en la brasa. Todo entero, no hay que pelar nada. Esto antes se hacía en la brasa. ¿Has visto? Pues nada, de aquí al horno con el bacalao ensalazón, por supuesto. Y del horno de abrirlo te encargas tú, que yo eso lo veo muy grande, ¿eh? Bueno, pues esto, ¿cuánto tiempo va a estar en el horno? Pues unos 40-45 minutos. Eso sí, nosotros ya tenemos un poco. Sí, tenemos aquí preparados. Y lo vamos a ir sacando, porque ya ha estado su tiempo, este tiznao. Oye, ¿por qué se llamaba tiznao? Muy curioso lo que vamos a aprender hoy. Sí, porque todo esto se hacía en la brasa, dir que... Se hacía en la brasa y se manchaba con el tizne del carbón, y de ahí que se llama así. Y ahí tenemos esas verduras que ya han pasado por el horno, que él previamente las ha machacado, las ha troceado, y el bacalao que lleva alguna especie encima. Sí, eso es un pimiento que está ahumado, para que el sabor de antiguamente, de lo que era la brasa, se me quede en el bacalao. Entonces, que sepa a brasa, que no sepa simplemente a horno eléctrico. Y no hemos acabado, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, esto lo vamos a pasar aquí en una sartén, para rebozarlo y darle una bolsita. Le vamos a echar otra vez, me gusta mucho, particularmente. Bueno, claro, como antes esto se hacía a las brasas, pues quedaba ese toque ahumado. Ve echándolo, si quieres. Ahora, ¿cómo lo hacen? Ya que no lo hacen a las brasas, pues utilizan este pimiento, que de verdad que a mí, cuando me lo ha dado a oler, es como que me sube ese humo, ese toque ahumado de las brasas totalmente. Ah, pues mira, no lo he probado, ¿esto pica? No, no pica más, pica. Lo que nos damos cuenta es que Raquel es un plato perfecto para consumir ahora, en época de vigilia. Claro, no lleva nada de carne y luego también es muy propio del invierno, porque como estamos lejos del mar, no nos llegan los pescados frescos, estamos hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Entonces aprovechaban el bacalao que se podía preparar en salazón. Efectivamente, y esto será que una vueltecita para que a mí, mi pimiento, impulsiones, con lo que tengo preparado, avanzado, para que me dé un saborcito ahumado. Y ahora, posteriormente, ya retiramos y vamos a emplazarlo. Parece sencillo, ¿eh? Fíjate, ya está. Ahora yo le doy otro toque, que le pongo una patata con una salita de azafrán, para que me dé masa a la tierra, sabor a la tierra, que es lo que importa. Ahí, como me gusta, va a recoger esas patatas mientras que vemos ese cambio, ¿no? Estas verduras que han pasado por el horno, que él las ha troceado, y ya las ha frito y están ahí en la sartén. Y estas patatas que llaman también mucho la atención. Sí. ¿Cómo las has hecho? ¿Qué? Esto. Pues tengo una salita de coco, un ajo, luego con el mortero, luego lo machaco y he hecho azafrán. Y luego ya le echo un poquito de cebollita y un poquito de caldo. Y vamos a emplatar. ¿Cómo me gusta que aproveche las especias, los ingredientes de nuestra tierra? Hay que ser sabor de la tierra, no hay que ir a otro sitio. Bueno, pues Manuel va emplatando este plato. Es solo uno de los platos también de su menú cervantino, porque estamos viendo un ejemplo de los distintos restaurantes. Participan cinco restaurantes del municipio Toledano. Todo marzo, hasta que empieza la Semana Santa, van a poder degustarlo al mediodía. Sí. Bueno, en cualquier momento también para la noche. Lo tengo todo... Claro, la propuesta es para el mediodía, pero que si vienen por la noche también se lo preparan y ya ven que son platos típicos manchegos. Ya solo falta ponerle el bacalao y vemos esta propuesta que nos hacen desde el mirador de la mancha. Manuel, ese toque final, que estamos deseando verlos. Pues ese es el bacalao. Le vamos a poner aquí encima, le vamos a dejar las quitas. Y estos toques que estamos viendo que son fundamentales, ¿verdad? El bacalao está pesado. Eso es. Entonces, oye, y que luego lo vamos a ver completo con el menú en el salón. Ahora yo me quedo viendo cómo le das esos últimos toques. Bueno, pues según la propuesta que nos llega desde Tembleque, gracias Raquel. Como decía Gloria, ideal para esta Semana Santa, puesto que no lleva carne. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos carne, tenemos pescado, tenemos por supuesto productos de castilla. Ya la mancha de seguida volvemos contigo, Raquel. Y es el momento de volver a Tembleque. Hoy estamos conociendo qué ofrecen en esas jornadas quijotescas que tenemos prácticamente todo el mes de marzo para probar estos menús que nos están enseñando a elaborar. Bueno, es que tenemos unos productos en esta tierra y una gastronomía maravillosa. Vamos a pasar de nuevo en vídeo, así que vamos a preguntarle a Raquel qué es lo que estáis elaborando ahora. Pues ahora el postre, el postre del mirador de la mancha. Y son gachas dulces que en lugar de utilizar aceite has utilizado mantequilla. Sí, mantequilla porque queda mucho más suave. Es decir, que la mantequilla para los postres pues queda mucho mejor que el aceite. Se deshace prontito y ahora le vas a añadir anís. Anís en grano. Ahí vemos cómo va en grano para este postre. También muy típico de nuestra tierra. Típico, típico de nuestra tierra. Tiene sus raíces en Andalucía. Sí, efectivamente. Ah, decirlo. Pero bueno, que también por aquí, sobre todo para el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Las gachas dulces están también muy asentadas. Ahora cogemos y echamos la harina. Siguiente ingrediente. Pues yo te lo paso. Qué pinche de cocina soy, ¿eh? Muy bien, Raquel, ¿eh? Tía esa experiencia ya en esto. Sí, total. Que no me diga un ingrediente muy difícil porque no voy a saber cuál es. No, no, los ingredientes son facilísimos. Sí, en este caso los ingredientes son súper básicos. La gastronomía castellano manchera suele tener ingredientes muy básicos. Muy básicos, muy básicos. Ten en cuenta que esa tierra era muy pobre, entonces no podía tener cosas muy tiras para adelante. Mire cómo se va quedando la masa de esas gachas y ¿qué más le vas a echar ahora? Ahora me vas a dar la leche. Ahora la leche. Pero antes este postre no se hacía con leche. No, se hacía con agua o con suero. Todavía más básico el ingrediente. Sí, efectivamente. Y ahora vemos cómo le añade esa leche y él para espesarlo también un poquito más le echa un poquito de nata. Leche de... Y a remover, a remover. Sí, sí. Y a remover, a remover. A remover hasta que se haga. Y digo... Y esto ya es un ratito grande. Claro. Ya es esperar. ¿Me das el azúcar, por favor? Hay que tener un poquito de paciencia para esto. Pues sí, por eso me gusta la magia de la tele. Paciencia el cocinero, pero nosotros lo vemos todo en un santiamén. Eso ya lo tenéis hecho, ¿eh? ¿Este postre cuánto se tarda en elaborar? Pues unos diez minutos hasta que espesa tu esté en condiciones. Claro. Pero mira, como digo, la magia de la tele. Falta la miel de caña y los picatostes. ¡Et voilà! ¡Anda! Aquí lo tenemos. ¡Qué rico! ¡Tazán! ¡Ah, pero no es lo único! No vamos a empezar por el postre. Vamos a llevarnos esto, Manuel. ¿Y qué habíamos elaborado antes? Pues este otro plato, el tip nao, que además le va a añadir aceite de tomillo. Vamos a verlo en mesa. Vamos a verlo en mesa, que os voy a sorprender. ¿A que sí? Pues eso es solo una parte, ¿eh? Que lo que viene aquí... Aquí tenemos este postre, estas gachas dulces, con picatostes y miel de caña. Vamos a verlo en aceite de tomillo. Ahí. ¿Es aceite de tomillo? ¿En ese tip nao? Como vemos, pero es que hay mucho más. Vamos a empezar por aquí, por ejemplo, Manuel. Queso. Un queso semi-curado, en aceite de porcento matito, para adornar. Queso manchego, siempre es acertar. Si eliges queso, siempre acierta. Pero si no, si lo queremos vincular más al Quijote, pues nos pedimos un revuelto de Sancho. Un revuelto de Sancho, que son panceta, morcilla y huevo. Lo que pasa es que yo en verde he mezclado todo, lo he dejado todo separado. Es que Sancho come bien, ¿eh? Pero todo esto es el menú, Raquel. No me queda claro. Es todo esto el menú. No, vas eligiendo. Son primeros, son segundos, pero ellos nos han elaborado toda la carta del menú cervantino completa. Entonces, por ejemplo, de primeros, el queso, el revuelto y el tip nao. De segundo, ¿qué nos propone? Oh, bien, una pediza de escabecha en cítricos, en vez de que hay el tipo de escabeche que se hace siempre, yo lo he hecho con naranja y con limón. Y luego, me ruza la vasca. Y rape con almendras y boletos. Ay, rebozado, y como vemos. Este es el menú que van a tener también en el Mirador de la Mancha. Participan cinco restaurantes que han ideado, pues, menús típicamente manchegos, para conmemorar el paso del Quijote por este pueblo. Que vengan a Tembleque para que vean lo bien que se come aquí. Y si no, para muestra un botón. Muy rico. Y muy variado también. ¿Qué digo yo? Qué rico y variado. Muchas gracias, Raquel, y a toda esta gente de Tembleque por mostrarnos esos menús maravillosos que les recordamos que tienen todavía casi todo el mes de marzo para probarlos.